El laberinto Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui. Sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas jalerías que se curvan en círculos secretos al cabo de los años. Parapetos que ha agrietado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades. Y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos. Ojalá fuera este el último día de la espera. La labyrinth Zeus himself could not undo the web of stone closing around me. I have forgotten the men I was before. I follow the hated path of monotonous walls that is my destiny. Severe galleries which curve in secret circles to the end of the years. Parapets cracked by the day's usury. In the pale dust I have discerned signs that frighten me. In the concave evenings the air has carried a roar toward me. Or the echo of a desolate howl. I know there is an other in the shadows. Whose fate it is to wear out the long solitudes. Which weave and unweave this Hades. And too long for my blood and devour my death. Each of us seeks the other. If only this were the final day of waiting. A silence check. A silence check new Rush Gracias.